Tras la primera semana de calor veraniego de esta temporada, la próxima será muy diferente. Según la Agencia Estatal de Metrología, esta última semana de primavera estará marcada por un aumento de la inestabilidad atmosférica. A partir de mañana miércoles, las temperaturas empezarán a bajar y parece ser que no se volverán a recuperar hasta el próximo fin de semana. Además, el próximo jueves empezarán los chubascos tormentosos y fuertes rachas de viento. Las temperaturas se mantendrán elevadas hasta mañana que comenzarán a bajar, pero sin embargo el calor persistirá, pero no será tan acusado aquí en las orillas del Mediterráneo. Bien, los alicantinos estamos acostumbrados a esto, a que entre junio pasamos de la primavera al verano en un día o dos. Estamos acostumbrados a que entre junio que llegan las hogueras y morirnos de calor, esto es lo normal en Alicante. Y me gusta mucho esta temperatura y estos cambios, lo que no me gusta es el mes de agosto, mucha calor aquí en Alicante. Bueno, la verdad que estamos viviendo cosas muy especiales con el tema del tiempo, ya años, entonces el que llueva, no llueva, ya no sabemos cuándo es primavera, cuándo es invierno, si llueve, si no llueve. De este modo el ambiente será algo mucho más fresco que en los últimos días, puesto que si hoy nos encontramos con temperaturas de 31 grados, mañana las máximas tan solo alcanzarán los 26. Sin embargo, para el fin de semana se espera una nueva subida de los termómetros con un ambiente mucho más cálido. Gracias. Gracias.